Cuando Dios te llama cuentas es por la ley de la vida Más sin embargo tú ella pisando bien no se borra Como lo hizo un buen colega, panza verde a mucha honra Para Fernando Zavala su vida no fue sencilla Siempre riendo pa' adelante pa' ganarse la tortilla Conocido como el Rale y su barba lo distinguía Del mero León Guanajuato por treinta años al volante Y no es que se nos presuma nunca tuvo un accidente Allá en Acto Express Gutiérrez su recuerdo está presente Que se comenta colegas les decía por la frecuencia Saliendo de la cueruda pa' la franja polvorienta Cincuenta y tres le contesta el coyote a su gran compa Mis respetos pa'l colega pues perdió su compañera No se cayó y al contrario con la vida se torea Padre y madre pa' sus hijos de veras que no cualquiera Fernando su hijo recuerda con cariño y con respeto Por eso sigue sus pasos el mal boró para el gremio Padre fuiste mi maestro lo dice a los cuatro vientos Saben sigo aquí a la escucha mi quingorón me acompaña De ochocientos quinta arriba de doble llevo a mi amada Un trailero nunca muere no lo olviden camaradas Un trailero nunca muere no lo olviden Gracias por ver el video.